Esta mañana, un hombre sospechoso de haber robado una tienda de videos para adultos fue balaseado por un oficial mientras el hombre intentaba huir. Esto comenzó cuando unos individuos pararon a un oficial que pasaba por la zona para informarle que un hombre acababa de robar la tienda World Wide Video. El oficial intentó hacer contacto con el individuo, pero él se dio a la fuga. El sujeto hizo un movimiento. Todo este problema son tristes porque tenemos niños, en primer lugar tenemos hijos y corren peligro todo esto porque qué tal si hubiera pasado una de mis hijas por ahí. Después del enfrentamiento con la policía, el sospechoso fue atendido por paramédicos quienes lo llevaron al hospital donde fue declarado muerto. Hasta este momento las autoridades seguirán con la investigación de los hechos. En Azusa, Dulce Castellanos, Noticias 62, Tu Ciudad, Tu Equipo. Gracias. 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 Gracias.